La combinación perfecta Marquitos Corazón en el requinto Y Gustavo Figueroa en la guitarra Y que siga cantando La engreída del folclor ¡Marí! ¡Marí! ¡Mariflores! La despedida son muy tristes Y comprendido en la media Para despedirme de mi amado Mi corazón quedó sufriendo Mi corazón quedó sufriendo Con dos ojos llenos de lágrimas Me beses porque está triste ¿Por qué no me despedestes? Que te veo que estás llorando Que te veo que estás sufriendo Ahora que me alejo de tu lado Estoy triste Es que no hubo la despedida Y ahora él está llorando Está sufriendo Porque tú ya te estás a su lado Te di la mano para despedernos Y dejaste estarme en la mano Y dejaste estarme en la mano Y dejaste estarme en la mano Así había sido el destino De amarnos con locura Para luego separarnos Pero nunca olvidarnos Así había sido el destino Así había sido el destino De amarnos con locura Para luego separarnos Pero nunca olvidarnos Tal vez estemos lejos Pero siempre viviremos En nuestros corazones Oye Mari Para la gente sufrida Que hay acucho Guamanga Juanca Santos Bajardo Cangallo Oquio Lucana Vamos Pío Gira Daniel Concha Por Coyurqui Por Coyurqui Vamos muchachos Vamos Dale muchachos Dale Mi gente anda bailina Gente linda Gente chenera Música 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 Gracias por ver el video